En este video vamos a resolver el ejercicio número 27 del set de problemas 5. La variable aleatoria x tiene una función de densidad dada por esta expresión. Encontrar la varianza de x, así de sencillo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de calcular el valor de esta constante sabiendo que la integral sobre todos los números reales de una función de densidad debe de dar 1. Así que calculo la integral de esta función, sustituyo la función y me encuentro con esta integral. Vale la pena tener una buena vista y alcanzar a percatarse que esta es una función del tipo par, es decir, que son simétricas con respecto al eje de las y. Y es una característica de estas funciones, pues es que al evaluarlas en cualquier valor de la derecha del eje de las y, cualquier valor positivo, y al evaluar en ese mismo valor pero con negativo, la imagen es exactamente la misma. Y eso sucede con el valor absoluto de x. Por lo tanto, la imagen e a la menos valor absoluto de x, cumple también esa característica y por tanto tengo una función par que se vería de esta forma. Entonces, pues calcular el área bajo la curva sobre, digo, desde menos infinito hasta infinito es equivalente a evaluar nada más o calcular la integral en la mitad de los números reales, por ejemplo de 0 a infinito, y eso multiplicarlo por 2. Así que eso es lo que voy a hacer. La constante la saco y tengo dos veces la integral de 0 a infinito. Y escojo adrede ese intervalo, pues para poder expresar ya la x sin las barras, porque ya la variable de integración tiene esos valores del 0 al infinito. Y esta, pues es una densidad exponencial con parámetro 1, así que esta integral rápidamente debemos de saber que es 1. Y por tanto nos queda esto 2c. Igualando esto a 1, nos queda que c debe de ser 1 medio. Y ahora sí, para calcular la varianza, pues hay que calcular el primer momento y el segundo momento. Así que para el primer momento tengo que eso es la integral de x por f de x. Sustituyendo, me encuentro con x por 1 medio por e a la menos valor absoluto de x. Y de nuevo, es bueno percatarse que aquí tengo una función impar, que es la x, multiplicándose por una función par. Resulta que al multiplicar una función impar por una función par, el resultado es una función impar. Y cuando se integra una función impar de menos infinito a infinito, el resultado es inmediatamente 0. Eso se da porque la simetría de una función impar es con respecto a una identidad inversa, o a una identidad con pendiente menos 1. Y de tal manera que las áreas bajo la curva van a ser con signo invertido de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, esta expresión es función impar y su gráfico se vería más o menos así. Cuando x es positiva, pues es una gama, o es una expresión muy parecida a una gama. Y por la parte negativa vamos a tener la misma función, pero que va a ir por debajo. Bueno, si nosotros desconociéramos esto, hubiéramos tenido que calcular la integral poco a poco. Y los cálculos también los presento aquí por si los quieren observar. Pueden pausar el video y verificar poco a poco el procedimiento de la integral de arriba. Y pues nos va a llevar a el resultado idéntico de que es 0. Ahora vamos a calcular el segundo momento. Y eso es la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada por f de x. Y de nuevo llego a una función par por otra función par. Por lo tanto, todo esto es una función par. Y basta con que esto sea dos veces toda la integral. Nada más, por ejemplo, de 0 a infinito. La voy a evaluar. Este 1 medio por este 2 se van. Y llego a esta integral. Esta integral, pues, para alguien que intenta aprobar los exámenes de la SOA, debe de ser una integral muy conocida, muy familiar. Porque aquí estoy calculando el segundo momento de una exponencial con parámetro 1. También se parece a una densidad gamma, pero viendo que la densidad de una exponencial 1 es simplemente e a la menos x, este integral de x cuadrada multiplicada por esta densidad es el segundo momento de una exponencial. Así que me puedo ahorrar resolverla si recuerdo cuál es el segundo momento de la exponencial. Si x es exponencial 1, hay que recordar que la media es igual a la varianza y eso es igual a 1. Solo para este parámetro. Y entonces, si resulta que la varianza es el segundo momento menos el cuadrado del primer momento, puedo despejar el segundo momento y pues me va a quedar 1 más 1 cuadrado, que es 1 también, y por tanto, me queda que el segundo momento es 2. Y concluyo que la integral es 2. Pero, no solo eso, sino que la varianza total de x, pues es el segundo momento, que es este 2, menos el cuadrado del primer momento, que era 0. Así que, la varianza, por lo tanto, pues resulta 2. Y eso era lo que nos preguntaban, así que, muy fácil este ejercicio, el resultado es 2. Bien, pues hasta aquí este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!